A donarona nos tiene que haber una cierta sensación que es que se muere el cerebro antes que el corazón. ¿Qué tiene que ver? ¿Que te morís? Porque si no es bueno. Yo no soy la negra. Yo no estoy de acuerdo en la donación. No, no, no. ¿Qué haces para que se ve la situación? La mamá de él y se regresa. Lo llamo El Retorno. Esa es la única... ¡Vamos a apagar las delicias! ¡Que lo cumpla Feli! 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 ¡Pe, pe, pe, unno! ¡Dale, dale, dale! ¡Mamá! ¡Mamá! Se están matando. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Viva, viva, viva!